Deja tu link y comparte con tus amigos si quieres que regrese el tren Valgarena en 2021 Chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy venimos con la nueva actualización de Free Fire y sus 15 novedades Que nos traen obviamente en lo que sería esta mini actualización que acaban de sacar Chicos primero que todo antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto sería de muchísima ayuda para mi También obviamente recomendarles la página que está en la descripción del video Que esta página les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Primero que todo vamos a estar pasando obviamente a hablar sobre las pantallas de carga Y es que no sé por qué actualmente Garena Free Fire no ha actualizado esto Solo han actualizado algunas cositas Yo creí que para el día de hoy iba a venir lo que sería esta mini actualización completa Pero solo van a estar implementando algunas cositas Primero que todo iniciamos con las pantallas de carga Que cuando nosotros vamos a iniciar una partida nos va a salir esta que ustedes van a estar viendo por ahí Que sería la incubadora actual Obviamente esta ya está que termina también porque ya se viene la EP90 Pero Garena Free Fire ya está implementando lo que sería burners o pantallas de carga Esta incubadora también tendríamos obviamente la de inicio de sesión No sé por qué no la han actualizado todavía está la de Cristiano Ronaldo Pero si va a venir esta con la colaboración de OnePush No sé Garena Free Fire que está pasando chicos Solo actualizó algunas cosas en esta mini actualización Esas serían algunas de las cosas También lo raro es que no actualizaron el lobby Actualmente tenemos este lobby que ha sido el de siempre Ya se tendría que haber venido este otro que va a ser con la colaboración de Wapunman No sé de qué está pasando De pronto más adelante nos van a estar implementando lo que sería esto De pronto para el día de mañana Vamos a estar en lo que sería la espera De todas maneras el lobby que viene tampoco está muy épico que digamos Pero bueno más o menos ustedes por ahí van a estar viendo una ilustración Y también les voy a estar dando un video de más o menos cómo sería este lobby Por otra novedad chicos tenemos nuevos implementaciones en el mapa Si nos dirigimos a una partida en clásico Vamos a irnos rápidamente para que ustedes vean lo que hay de novedades Chicos primero que todo tenemos obviamente una nueva implementación que hicieron Que no sé si ustedes recuerdan que anteriormente pasaba un tren y no se elevaba Ahora ya no va a ser un tren sino que va a ser este puño de Saitama Vamos a mirarlo para que ustedes más o menos vean Ahí está chicos nos elevan rapidísimo WTF Vamos a darle otra vez a ver Ahí está Esto no se lea demasiado me recuerda obviamente a ese tren Eso sería como una de las implementaciones no sé si iban a estar implementando algunas cosas Porque me dijeron que iban a estar implementando un ring No sé vamos a estar en lo que sería la espera Esta sería otra novedad obviamente de esta actualización Chicos también tenemos lo que sería un nuevo diseño para el avión Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Con la mínima temática de One Punch Man Está demasiado épico lo que sería este diseño del avión Aparte de esto también tenemos cositas por acá como adornos en el mapa de regalitos de One Punch Que lo van a estar viendo ustedes por ahí Eso también sería otra novedad que ya están implementando en el mapa Por acá también tenemos los Hydrox con diseño de One Punch Man Que también están demasiado épicos Estos serían los Hydrox que envía Garena por sí mismo También tendríamos por acá los Hydrox que nosotros pedimos Que ya se tiene como un diseño de Genox Que más o menos ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería esto Estos diseños están demasiado épicos Por acá también tenemos un diseño para el aeroplano Que obviamente ustedes ya saben que diario que actualizan alguna actualización O alguna colaboración Traen un nuevo diseño para esto También está demasiado épico con la misma temática de One Punch Man Esta mini actualización chicos está demasiado épica Porque nos va a traer muchas novedades También tendremos lo que sería una próxima arma royal Si nos vamos por acá rápidamente a las armas royales Nos dicen que faltan aproximadamente Vamos a mirar por acá rápidamente Nos dicen que faltan 3 días Para el día miércoles ya va a estar disponible Y posiblemente puede estar llegando esta M4A1 Que más o menos se las voy a estar dejando por ahí Un dato curioso chicos Y es que la skin que están viendo atrás Que sería la skin oficial de Genox Posiblemente puede estar llegando en un royal especial Chicos o posiblemente en el diamante royal Ya que hay unos tickets especiales Que también se los voy a estar pasando a mostrar por ahí Que posiblemente nos puedan estar trayendo un royal especial Entonces esta skin puede estar llegando en este royal chicos De todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera de más novedades También pasando a la skin de Saitaman Que sería la skin principal obviamente Esta sería otra novedad Posiblemente esta puede estar llegando en el evento web Que va a estar llegando para el día martes en nuestra región Que se llama Enriquece tu colección O posiblemente puede estar llegando en un evento web Que más o menos también les voy a estar pasando a mostrar por acá Lo que sería esta novedad Del nuevo bermuda remasterizado Nos mostraron un evento ahí Que iba a estar llegando el día de hoy Sería más o menos este de acá Dice colaboración con One Putman Si nosotros le damos acá Nos dice nueva batalla Si le damos acá no nos va a dejar hacer nada Porque obviamente creo que esto va a ser una transmisión en directo No estoy 100% seguro Si le damos acá en vista Nos van a estar mostrando lo que serían las skins O los ítems de esta colaboración Por acá podemos estar viendo estas tres skins Por acá nos muestran estas tres skins también Que sería la M4A1 que les hablé También estaría la M1887 Y los puños que más adelante También les voy a mostrar esos puños como novedad Por acá nos muestran la mochila Una para el glue Y esta caja de loot Que obviamente a nosotros hacer una kill Nosotros vamos a Si tenemos esta caja de loot equipada Nos va a estar saliendo por ahí en el mapa Más o menos les voy a estar dando un videito Para que ustedes lo vean Les va a estar demasiado épica Esta sería más o menos la novedad Por acá nos dicen camino a ser héroe O al héroe Esto dice que va a estar abriendo el 16 de enero Todavía no va a estar disponible Tuvimos que esperar hasta el 10 de enero Para que se abriera este Y ahora tenemos que esperar hasta el 16 de enero Para que obviamente Grena Free Fire nos libere este evento Que creo que va a estar muy épico Entonces posiblemente En este camino al héroe Y nos estén trayendo esta skin de Saitama Que ustedes por ahí la van a estar viendo Que va a estar demasiado épica De las colaboraciones Esa y la de Genos Es la única que está demasiado épica De todas maneras comenten ustedes Acabado que opinan referente a esto Por otra manera chicos También tenemos lo que serían los puños Que ya les había hablado sobre esto En muchas regiones han estado llegando Como ruleta mágica No sé si de pronto para nuestra región también Pero estos puños están demasiado épicos Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Se llaman puños poderosos Está muy bueno lo que serían estos puños Obviamente no trae nada diferente a los otros Sino que el diseño Y obviamente el efecto que tiene Este está muy bueno También tenemos por acá el emote Que este también llegó a nuestra región Como ruleta mágica Pero en esta región la implementaron Con estos puños De todas maneras vamos a estar En lo que sería la espera No sabemos como van a estar llegando A nuestra región Puede que estén llegando en un evento web Pueden que estén llegando en cajitas Pero bueno esta sería una de las novedades Como otra novedad chicos Tenemos que en esta región También llegó en la tienda Este mote que soy Saitama Este mote también está demasiado épico Porque trae un efecto muy bueno Se pone como una cabeza de huevo En la cabeza Y hace como rascándose O sacudiendose el polvo Y también tenemos la pared glue Que también está en la tienda disponible Estas dos cosas por 399 diamantes Cada uno Está muy muy bueno Lo que sería esta oferta Esperamos que en nuestra región También llegue así Porque si llega a salir en un evento O si llega a salir en algunas cajas Va a ser una total estafa Me gustaría que las cosas La implementaran en la tienda Para nosotros Estarlas comprando directamente Estaría demasiado cool Otra de las cosas Que quiero decirles Si es que esta actualización No está 100% completa Porque como ustedes ya saben Chivos Garena Free Fire Mismo lo comunicó Que iban a estar mejorando Los campos de entrenamiento Y hasta el momento No hay ninguna novedad De todas maneras Vamos a estar en lo que sería La espera Ustedes ya saben que Posiblemente esta mini actualización Puede estar trayendo Muchas más cosas Puede estar trayendo Como lo que serían Más novedades Más skins Más eventos Y así sucesivamente Ya también nos habían dicho Que en el lobby chicos Nos iban a estar implementando Una nueva isla Todavía no sabemos Si si va a ser cierto Lo que se rumora Por ahí chicos Es que van a estar implementando Lo que sería Un ring de boxeo No estoy 100% seguro No quiero asegurarles Nada a ustedes Para que ustedes Más o menos No se confundan Pero vamos a estar En lo que sería La espera Todavía no han actualizado 100% Porque falta el lobby Este lobby actual Que tenemos Y faltan las pantallas De cargas Que faltan Que sería la inicio De sesión Y algunas otras Por ahí Vamos a estar En lo que sería La espera chicos Por otra novedad También tenemos La próxima Diamante Royale Que esta va a estar Llegando hoy en la noche Para que ustedes No se la pierdan Va a ser una skin Demasiado épica De momento tenemos esta Pero la que se va a venir Va a estar demasiado épica Les voy a estar dando una imagen O un video por ahí Que más o menos Ustedes pueden estar viendo Esta Diamante Royale Se va a venir demasiado épica Se llama Venganza de piel Algo así se llama Lo que sería esta skin Va a estar muy muy top De todas maneras chicos Comenten ustedes Acabado que opinan Referente a esto Esas serían Algunas de las novedades Actualmente son como 15 novedades Que les traje En todo lo que les dije Para que ustedes Más o menos se informaran De lo que traía La mini actualización Nuevamente les repito Chicos Faltan muchas cosas Que implementen Porque Garena Free Fire Dio que iba a estar A agregar una daga En el juego Pero bueno Vamos a estar en lo que sería La espera Y bien nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar con su épico like Chicos Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse en el canal Si no nos activan La campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire Subtítulos en el canal Subtítulos en el canal Subtítulos en el canal